Irina en Romo Irina en Romo ¡Oh, ¡ahora! ¡Hega, tú no te hagas! ¡Adi, no me hagas, ¡ahora! ¡Nos, ¡ahora! ¡Hadinarar haría no adid ya'llá! ¡Adi, yaudé, ¡hennig águel! ¡Ondú, ¡sundra vada, húgul! ¡Túmbe iró, tóta! ¡Ee manas, nalí, núráruo ¡Núráruo áasé-ákángshigalí iratvvé! ¡Ee kánsu-gualú á asé-ákángshigalí iratvvé! ¡Ee kánseugullú áasé ákángshigalí iratvvé! ¡Ee station, elena, no toque ya, ¡ahora, ayúgul sulta, saamskarára no beariño eoひwaqeqeqo! ¡Ee modern pronylchudallí, ¡ahúk���le sao yel jaya gáyadde! ¡Nos, Savitri! ¡Né nămu beľadirá, parísverá, ¡Hágaeg de! ¡Adhiké nilgué áraíthi, ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!